Ya tengo videos por reaccionar así que vamos a ello Comunidad Buscamos Ah, aquí Ordenar más recientes Y buscamos A ver a quien le toca Ya Le toca a Carlos Mendoza Que me envió el link Y me dice Un video de Celdion Para variar, ¿no? Mayormente soy el que reacciona a videos de Celdion Aunque imagino que hay más youtubers Reaccionadores que reaccionan mucho más que yo Pero bueno Creo que es uno de los canales que más estoy reaccionando Yo le puse Lo tendré en cuenta, carita feliz Y me dice Gracias amigo, sos genial Gracias Y por cierto, soy nuevo en el canal Y ya me suscribí ¿Vale? También podrías dejar tu like Algunas reacciones o videos que te gusten De mi canal, obviamente Y bueno, yo le dije Gracias por ser nuevo sub En mi canal, amigo Carita feliz Así que bueno Vamos a entrar al link del video A ver que nos encontramos Y bien Aquí estamos en el video Que se llama Tier List Bueno Otra Tier List De reacción de Celdion O sea Increíble Personajes Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Vale Ok Pero ¿A qué se referirá con los personajes del juego? O sea Que Imagino que será su jugabilidad ¿No? Imagino Porque Si vas a Comparar Los gráficos De los personajes También podría ser Pero Su historia Y todo lo demás Pues es igual Al Al anime Así que Es muy parecido No hay diferencia Así que me imagino Que esto de Personaje de los videojuegos Será en jugabilidad Y en su gráfico ¿No? Como se ve Está subido Por Celdion Que dije Que iba a llegar A los 100.000 Suscriptores Y miren Llegó O sea Es increíble Creo que soy Nostradamus Pero no soy pelado Pero soy Nostradamus Y aquí se ha cambiado De foto y perfil ¿Eh? Interesante O sea Como ya llegó A los 100.000 Suscriptores Pues tenía que cambiar No tenía que Innovar En una nueva foto De perfil Que la verdad No se ve nada mal ¿Eh? Interesante El video Tiene más de 300.000 Vistas Y más de 16.000 Likes O sea Que a la gente Le ha gustado Tatearles Le ha encantado Bueno Vamos a verlo No he podido evitarlo No he podido evitarlo Sabía que Aunque no me acuerdo Creo que este es el que he jugado Eh Yo tengo videos subidos De combates De Dragon Ball Creo que es del Budokai Tenkaichi 3 Porque me Me ha He jugado con este De Freezer Robótico He jugado con los Androides Si No he jugado Con todos los personajes Porque creo que Tengo un mod También creo Que Tengo las transformaciones Del Del Ki Divino Todo eso Tarde o temprano Haría esta tier list Era mi destino Voy a sentenciar A todos los personajes Del Budokai Tenkaichi 3 He creado las categorías Z Increíble Bueno Normal Me Malo Inútil Y vamos Bueno Aquí en jugabilidad Yo no puedo opinar Casi nada Porque yo solamente Más o menos Hacía CPU con CPU ¿No? Así pelear Todo esto Muy muy poquitas Creo que Hace una o dos ocasiones He peleado así Normal No estaba mal Aunque creo que Cellion remarcó En un video Que El Budokai Tenkaichi 3 Tenía algunos personajes Que tenían Muy pocos Que tenían una mala Jugabilidad ¿No? Que podría ser algo De las técnicas De los movimientos ¿No? Por ejemplo Una mala jugabilidad Es cuando se repite El mismo ataque No hay innovación Solamente tiene Golpes seguidos O este O sea No tiene variedad De ataques ¿No? Imagino que a eso Se llamará También mala jugabilidad Digo nomás ¿Qué tal ya? Porque son bastantes personajes Y creo que esto va a ser Sí He visto Muchísimos Por eso imagino Que demora Casi 20 minutos Muy interesante Vale Primero El Goku inicio Y debo decir Vale Vamos a ver Que es lo que dice Yo voy a dar Mis opiniones Creo que muy poco Porque Ya dije Por los gráficos Que tiene O sea En general El juego No está mal O sea Me gusta Hay algunos personajes Que no me gusta Tanto el gráfico Que tienen Pero La mayoría Está bueno De jugabilidad Como ya lo dije Creo que he probado Solamente al Goku Y a Vegeta Nada más Y como ya dije Su jugabilidad Me pareció buena No está nada mal Es decir Que de todos los Goku base Que hay En el Tenkaichi 3 Creo que este Es el que más me gusta En el combate cuerpo a cuerpo Es perfecto Y el set de Tres movimientos finales Que tiene Es increíble Todo perfecto Vale Ok Ese es el estado base Por si acaso Porque aquí está También en Super Saiyan 1 En 2 En 3 Pejeto Y entre otros O sea Va a destacar Tanto el El estado base Como las transformaciones Ok Perfecto Ninguna queja Después viene Goku Super Saiyan 1 Pero de Goku fin Este es de Goku fin Y a ver No se que tan impopu Goku fin Ah claro O sea Goku último Imagino que es último Ya de la saga De Majin Buu Es que las versiones Super Saiyan de Goku fin No me parecían demasiado buenas Pero el Super Saiyan 1 Lo pondría en bueno O normal Me parece que normal Porque simplemente normal Te lo compro No se si Cellion habrá jugado Con todos los personajes Creo que no Pero bueno Imagino que la mayoría De personajes Cellion lo habrá probado Digo nomás Pro Me das ese personaje Pues ok Pero el Super Saiyan 2 fin Esto si Que yo lo pongo en malo Creo que es la ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia Entre estos dos? Peor transformación Que tiene Goku En todo este juego Goku fin Super Saiyan 2 Yo ese Goku No lo quiero Lo siento Tiene muy buena velocidad En los ataques Cuerpo a cuerpo Y tal Pero me revienta Me duele Muchísimo Que sus ataques definitivos Sean Un Kamehameha Un Super Kamehameha Y ráfagas Voley de poder O sea ¿Qué es esto? Goku medio Super Saiyan 1 Ya podría hacer un Super Kamehameha Así de la nada Pero El Goku Ah Entonces no tiene innovación De técnicas Por ejemplo En Super Saiyan 2 También podría usar La Genkidama O otras técnicas ¿No? O sea Goku no solamente Tiene esas técnicas O sea No solamente Tiene el Kamehameha Que es copiado De Kamehameha También puede usar La Genkidama También puede usar Otro tipo de ataques ¿No? Como el Taioken ¿No? O sea Debe haber variedad Se supone que el Super Saiyan 1 Y el Super Saiyan 2 Hasta el Super Saiyan 3 Es el mismo Goku ¿Ok? Debe tener implementado Ya todas las técnicas Fin Super Saiyan 2 Primero tiene que hacer Un Kamehameha Y ya si luego Si lo cargas al máximo Entonces si que puede hacer Un Super Kamehameha Eso a mi No lo entiendo Me revienta De hecho Muy raro ¿Eh? O sea que más conviene El Goku Fin En Super Saiyan 1 Ordinario ¿No? O el Full Power Este Goku Fin Super Saiyan 2 Es tan Está tan mal En los ataques Que si no recuerdo mal En el Budokai Tenkaichi 4 Los han corregido Y le han puesto Movimientos muchísimo mejores Fijaos Ah vale Ok Fijaos si debía ser malo O sea que por lo menos Se dieron cuenta De que Su Los ataques Eso del Kamehame Y del Super Kamehame Pues Desprestigiaban al Al personaje ¿No? Y a la transformación Por eso es que Le agregaron más En el Budokai Tenkaichi 4 Bueno Un buen acierto Goku Super Saiyan 3 Lo pongo En bueno Porque si no recuerdo mal Tenía uno de esos ataques Que simplemente Era una onda Les recomiendo Que vean mis videos Esos de peleas De CPU con CPU Ok Broly peleando con los Saiyans El Freezer Peleando con el Android 17 Así Entre otros También Noob Etcétera Por favor Está en mi canal No se preocupe Explosiva El Tenkaichi 2 En el Tenkaichi 2 Me suena Que era mucho Más fuerte Con mejores movimientos Y de todo Aquí como Me da la sensación Vale Eso de que es más fuerte Es depende de cada jugador O sea La habilidad de cada jugador Eso ya determina Tan fuerte Pues eso es depende de cada jugador Que lo use Lo nerfearon un poco A lo mejor es mi imaginación Pero estoy bastante seguro De ello Gogetto Super Saiyan 1 Lo pongo en bueno también Gogetto Si Esto se va A me A me Y Gohan Pobre Gohan O sea Gohan en base Me Gohan Super Saiyan 1 Creo que es este Me Pero Gohan Super Saiyan 2 Ahí creo que lo va a dudar No se en donde lo pondrá Pero no creo que esté en me Un adulto Super Saiyan 2 La verdad También me Es que Que Es cierto Gohan Está en me Tío En base En Super Saiyan 1 En Super Saiyan 2 Me O sea Que cojones Lo que pasa Porque Gohan Bueno No tendrá buenos ataques No se Por eso lo pondrá así Aunque Me Me he dado Esa curiosidad De saber En donde pondría El gran Saiyaman De repente Le da Que lo ponen Normal o bueno Quien sabe No Termite adivino Parece que el Gohan Super Saiyan 2 Bueno Es el de joven Gohan Gohan adulto Como que no Como que no me No me No Gran Saiyaman Lo pongo en normal Lo pongo en normal Lo sabía tío Es que él lo sabía Lo iba a poner más Más adelante Coder Es que Selion Trolea bien Pero creo que ya me estoy Oliendo sus troleadas En normal A pesar de que Solo tiene ataques De velocidad No creo que merezca irame O malo Eh Gohan definitivo Pero las transformaciones De Gohan Y el estado base Si no Pero El Gran Saiyan Si normal Interesante Ah este es Gohan definitivo Yo creo que esto Esto ya si que va a Z Ese es Wow Ese personaje Si que es de los chetados Bien Estos Vegetta Los Vegetta Estos Segunda forma Me encantan Ah este es Vegetta Pero de la saga Bu Los pondría Normal Bueno Y Vegetta Super Saiyan 2 Lo pondrían increíble Porque me encantan Los ataques que tiene Y la velocidad que tiene Y la velocidad Vale pero este no sé Si es Majin Vegetta ¿Será Majin Vegetta? Debe ser ¿no? Porque Recordemos que a Selion No le gustaba eso De que tenga la M En la frente ¿no? Digo nomás Por eso no le gustaba El personaje de Majin Vegetta Pero bueno En el juego Como tiene mejores ataques ¿No? Tiene más jugabilidad Pues Por eso lo pondrá así Y da con la que lanza Las rafaguitas De aquí pequeñas Ah no 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 Este es el Super Saiyan 2 Que no es controlado Aquí veo Que es el Majin Vegetta Ok ok Ya que este Vegetta En la saga Bu Si podía transformarse En Super Saiyan 2 Pero No era más fuerte Que Goku Así que por eso Se dejó controlar Para Aumentar sus poderes Y al final Quedaron iguales ¿Vale? Me encanta Pero Vegetta Monstruo Vegetta Monstruo Pensé que le iba a decir Majin Vegetta Como realmente se llama así ¿No? Uff No 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 Aunque a Dabura Como tiene la M Debería llamarse también Majin Dabura ¿No? O sea Pero lo llaman Dabura Normal ¿Vale? Y la gente le puso Majin Vegetta O sea Deberían también ponerle A los que tienen la M Añadirle al Majin ¿No? O sea Yo le diría Majin Dabura Majin Dabla Majin Vegetta Majin Pui Pui Majin Yacom Tienen la M ¿No? Es una curiosidad Ustedes también me dicen Si realmente A esa transformación O bueno A ese estado que tiene Vegetta Lo llaman Majin Vegetta ¿O no? Me convence Eso de que el ataque final Sea quedarse a un PS de vida Con el riesgo de no afectar al adversario Es que me hace pensar ¿Pero qué demonios es esto? Es que el ataque final es Suicidarte si tienes mala suerte Es que no Siempre O sea el ataque final que tiene Vegetta Es suicidarse Joder Es que es increíble Es como una bomba suicida Vegetta Entonces Esos ataques Que se matan a sí mismos Aunque eso me hace acordar En el castellano En GT creo Cuando Gohan dice a Goku Que se iba a transformar En una bomba suicida ¿No? Va a cambiar de energía A energía luminosa Y se iba a convertir En una bomba suicida ¿No? Algo así Que eso me dio risa Joder Y imagino que El ataque más fuerte De Majin Vegetta Es eso ¿No? Ser una bomba suicida ¿No? Es que siento que son personajes capados Goten niño Me Me da bastante igual Al igual Bueno Igual que Bueno Este va normal Goten's base Lo pongo en me Eh Sumare Todos en me Lo pondría en normal Y este ya sí que es Un poco más digno De ir a bueno Trunks niño Me imagino que será Porque tiene más ataques ¿No? En Super Saiyan 3 Porque cuando peleó Con Super Buu Tenía bastante ataques Pero en el juego Le habrán añadido Esos ataques ¿No? Digo no Digo no Aunque se ve cool En Super Saiyan 3 Tengo que admitir Que Goten's se ve muy cool En serio Por ejemplo Si tú tienes un póster ahí De Goten's Super Saiyan 3 Cool se ve En serio Nunca A ver Hasta ahora no veo ninguno Que vaya inútil No sé De todos estos personajes No sé quién iría inútil De repente Me sale ahí la curiosidad O este Y puedo decir Ah ya Este se va inútil Digo no Pero por ahora en Z Está Gohan Místico Malo Es Goku Super Saiyan 2 Os elegía Porque no me apetecía usarlos Porque no me interesaban La verdad Vale Goku GT Lo pongo en normal Goku base GT Me gusta El Goku Super Saiyan 1 Creo que tenía un ataque De esos de explosión Pero bueno ¿Cómo ataques de explosión? O sea No es como un Kamehame O sea ¿Qué ataques de explosión? Así ataques de ráfagas de ki Imagino será Porque GT es lo único casi que hacía O sea Ataques de ki Y por último el Kamehameha Este Meh Y el Super Saiyan 3 Que está limitado No a lo mejor estoy recordando mal Creo que era el Super Saiyan 3 El que tenía el ataque de explosión Así que hago así Y yo creo que así es más adecuado Goku Super Saiyan 4 Este va a Z Muy bueno Bueno Por el diseño Pero la jugabilidad No sé Muy buenos movimientos Cuerpo a cuerpo Ataques increíbles Y el puño Aunque no me acuerdo No me acuerdo Si en CPU vs CPU Usé el Goku Super Saiyan 4 Pero bueno El Dragon que tenía Funcionaba contra adversarios gigantes Es que era todo perfecto O vaya Que tenemos aquí A Goku Super Saiyan 4 También a Z El personaje que casi El Gogeta Super Saiyan 4 Hace ganar cualquier partida Tengo alguna Que en serio O sea que si yo me escojo A por ejemplo Con un mod En el Budokest En Kashi 3 Me escojo a Bills O a Whis Y con Gogeta Super Saiyan 4 Gano el combate O sea Es increíble O sea Gano el combate de repente ¿No? Así dice Queja con su combate cuerpo Aunque como ya dije Los personajes De un juego Hay algunos Que destacan un poco Más que otros Porque tienen Más jugabilidad Que otros Pero Si tu quieres sacarle El jugo Realmente A lo que puede hacer Tu personaje Debes conocer Todo ¿No? Todos los movimientos Todos los ataques Y eso depende De cada jugador ¿Vale? No necesariamente Porque tienes Un personaje chetado Si no lo sabes utilizar En el juego Pues Vas a perder ¿Vale? Digo nomás Cuerpo Porque tiene un ataque Que casi Es súper fácil De bloquear Pero bueno Merece ir a Z Goan del futuro Normal Pero Vale El Goan del futuro Super Saiyan Lo recuerdo muy bueno Así que lo pongo Un increíble Videl Aunque no sé Si aquí Tendrá Un solo brazo Se vería En desventaja ¿No? Pero Pero igual Lucharía ¿No? Pero Digo nomás De repente Sale sin brazo Con lo que se transforma Así Digo Puede ser Yo creo que inauguramos La categoría inútil Verdad Pero Videl puede volar Por lo menos Pero Mr. Satan Creo que necesita Usar un jetpack Para poder volar Y no No puede O un cuetón Ahí No Por ejemplo Si un jugador Tiene mucha habilidad Y conoce muchísimo Y conoce muchísimo A los personajes Débiles Como Mr. Satan Videl El maestro Rush Y Pan Pues Podría ganar Incluso hasta Los Saiyans Aquí en el juego Obviamente Incluso a Gogeta Aquí Obviamente en el juego Predomina más El jugador más experimentado No Inútil completamente Videl No me gusta nada Todos son ataques de velocidad Y cuando lanzaba Las mini ráfagas de Ki Esas ráfagas No llegaban Ni a dos metros de distancia No sé si Videl Puede lanzar ataques de Ki Bueno En el anime No Pero aquí En En el juego La verdad es que Ni siquiera sabía Joder Es increíble ¿No? Volatilizaban en el aire Y nunca llegaban al adversario Es que me ponía de los nervios Gran Saiyaman Número 2 No me da tanto asco Oh sí Igual de inútil Igual de inútil Igual de inútil Sí Aunque en castellano Le llamaban La Gran Saiya 2 La superayudante ¿No? Algo así Terzatán Igual de inútil Solo ataques de velocidad Bueno Los humanos Son los que han He He hecho la categoría Inútil ¿Vale? Por ahora Porque sí Videl y Mr. Satan Son solamente humanos Normales La única diferencia Es que Videl Es más fuerte Que Mr. Satan Y Por eso es que Pudo liberar El Ki Bien Ok Pudo controlarlo Mejor Y pudo volar Mr. Satan También podría hacerlo Pero Tendría que seguir Esos pasos Que Videl hizo Pero demoraría más ¿Vale? Al azar El del puñetazo Es que a lo mejor Quita vida Y a lo mejor No sabe ni volar Lanza piedras Con mala puntería Ok Ok Sí Obviamente Porque Mr. Satan No sabe lanzar ataques de Ki Ni siquiera puede volar Así que Por eso será Horrendo Vegetta Super Saiyan 4 Lo pongo en malo A lo mejor soy solo yo Pero creo que Este Vegetta Es que estaba nerfeadísimo Es que el Vegetta Este Super Saiyan 2 Ya me parecía Mejor personaje Mejor luchador Que este Vegetta Super Saiyan 4 A lo mejor es mi imaginación Repito Pero Pero sus ataques Me parece que quitaban muy poco Demasiado poco Para lo que Aunque creo que en el anime Vegetta Super Saiyan 4 No demostraba tantos ataques Que digamos Más o menos Demostraba un resplandor final O ataques así de Ki Y ya está O sea no O el Big Bang Pero nada más O sea Que más ataques puede tener Deberían No sé Por eso A Vegetta Super Saiyan 4 Nunca lo usaban El Tenkaichi 3 Up Lo pongo en Me Y el Up El Mayup este Si que me gustaba mucho Y lo uso Tiene variedad de ataques Eh Como se le dice este Majin Up No El Majin Up Y tiene bastante ataques Porque es combinación de Up Con Majin Bu No Y obviamente Majin Bu También tiene buenos ataques Usé muchas veces Yo lo pondría en increíble Pan Totalmente normal El Maestro Roshi Nunca me convenció No me gustó nunca Demasiado lento para mi gusto No sabía volar No sé No me parecía interesante No es verdad Si el Maestro Roshi Es más fuerte Que la misma Videl Y que el mismo Mister Satán ¿Por qué carajos No aprende a volar? O sea Debería No sé por qué carajos No Ningún Guerrero Z Le ha enseñado a volar O sea Debería Puede Vale Yajiro Yajiro Lo pongo Que este también Debería haber aprendido a volar En serio Pero bueno Que no supiera volar Me molesta mucho Ya sé que puedes darle a todos La habilidad de volar Mejorándolos ¿Vale? Pero me da igual eso No sí Pero en el anime No aprendieron a volar Pero deberían Pero bueno No sé por qué Se han olvidado de ellos Ya completamente Ahora mismo Pero el Yajirovai Estaba un poco roto Porque tenía la habilidad Shenzu Que se comía una Shenzu Y recuperaba vida Y eso pues Está bien Está bien Nail Me totalmente Kaioshin Me Pero ¿Cómo lo llamaban? Kibitoshin Kibitoshin Shin Claro Obviamente Es Kibitoshin La fusión Un poco Un poco mejor Normal Raditz Lo pongo en me Y eso Que yo elegía mucho a Raditz Porque Raditz me gusta A ver Este me imagino Que es Raditz En Osaru Y el otro Nappa Y Nappa En Osaru Pero es que el personaje Es como si lo hubieran hecho Como débil a propósito ¿Por qué lanzaba Rafaguitas de Kitán Despacio? Es que No sé No sé Una lástima Raditz Osaru Aunque tampoco no demostró mucho ¿No? Raditz Lanzando ataques Así Fuertes de aquí O ataques característicos No Lo pongo en malo Nappa Nappa Me gusta Pero Lo pongo en normal ¿Será porque no tiene pelo? Pero bueno Ya Ok Nappa Osaru Malo Saibaman ¿Eh? Capitán Bueno Saibaman también Imagino que su último recurso Será autodestruirse ¿No? Kiniu Casi nunca lo usaba Me daba igual Recu Venga Lo pongo en normal Pero Me puedo dar cuenta Que hay muchísimos personajes Joder No sé si Si va a terminar algún día Ya que Cada vez que veo Que va reduciendo Va aumentando más personajes Púrter Esto sí que lo pongo En increíble La ¿En serio? Vale Yo no he jugado Con Púter Pero No sé O sea ¿Qué ataques tendrá? ¿Qué jugabilidad tendrá? Tengo ahí Una curiosidad ¿Eh? De repente Algún día lo pruebo ¿Quién sabe? Aunque tengo que verlo Si lo tengo instalado En mi En mi emulador Ojalá La habilidad Es que yo me volví Super bueno Usando a Púrter Cuerpo a cuerpo Y hacía ¿En serio? Wow Combos de De 100 golpes seguidos Increíble La velocidad Que tenía Púrter Me encantó Ah vale Sí Porque Él era el más rápido Del universo ¿No? Estaba por eso Jace Completamente me Guldo Paso de Guldo Farbon Mira El Farbon normal Lo pongo en normal Pero el Farbon transformado Lo pongo en me Porque eso ¿Por qué? Se vuelve como muy lento Y no me convence ya del todo No Pero se supone Que sí incrementa sus poderes Y debe ser más rápido Eso es lo que Le pasó a Vegetta Vegetta era un poco más fuerte Que el Farbon Pero con la transformación Pues se volvió más fuerte Y más rápido Que Vegetta Doria Me Total Freezer primera forma Lo pongo en bueno Me gusta Porque muy buenos ataques Y buena velocidad El El Freezer segunda forma Vale ok Freezer segunda forma Lo pongo en malo Lo pongo en malo Demasiado lento Y sus ataques Sus ataques O sea que cuando más grandes son Más lentos son Raro ¿No? Definitivos Tenían mucha probabilidad De fallar A lo mejor No sé si le sonará a mucha gente Pero me parecía que Aunque claro que con Broly Porque CPU con CPU Jugué Y le puse a Broly No era tan lento Digo nomás Era súper fácil esquivarlos El Freezer tercera forma Increíble Increíble La velocidad Cuerpo a cuerpo Que tenía este personaje Me encantaba El Freezer También lo mismo Repito lo mismo Pero el 100% de poder Ya si lo que lo pongo En normal Aquí ya se volvía más lento Y un poco más meh No lo usaba tanto A ver Vamos a ver Que dice con el Freezer Cyborg ¿No? Yo usaba Freezer O el Mecha Freezer Normalmente estas dos formas Mecha Freezer Bueno lo pongo en bueno Lo pongo en bueno Apule Bueno Bueno Que ajo yo con estos Que ahora vienen Los más inútiles del juego Eh Inútil No me jodas O sea Inútil Los pone a estos A ver Este es el El que tenía el mismo poder Que Vegetta Ok Y este es un sirviente Y está al mismo nivel Que los Bueno Inútiles Como los humanos Inútil Inútil El Rey Cold Lo pongo No no me jodas Ah ya bueno Pues normal Pensé que lo iba a poner Inútil Es curioso porque Me resultaba más agradable De controlar Que Freezer segunda forma Este Cold Me gustaba Me gustaba Rey Vegetta Normal A veces lo escogía El Ozaru Rey Vegetta Este Así que era De los buenos Porque no perdía la razón Y sí que Se podía luchar Más o menos Decentemente Con este Se viene es él Este Ozaru Vale Célula primera forma Lo pongo en me Este lo pongo en Vale Que raro ¿No? Porque supone que tenía Buenos ataques ¿No? En el anime Obviamente ¿No? Pero Cell Perfecto ¿Dónde estará? En bueno En malo No me gustaba nada Y también Que su ataque final Creo que era suicidarse El Célula Perfecto Ya Lo pongo más En bueno Y Adiviné Joder Adiviné Bueno Dije bueno ¿Eh? El Célula Super Perfecto Y así que va A increíble Célula Junior También van a increíble A mí me gustaba Mucho más Creo que CPU con CPU También usé Al Cell Junior Y la verdad es que No estaba tan mal Lo usé para el equipo De Bojack No Creo que Cell con Bojack Con su sirviente Mujer Y con el Cell Junior Creo que era así Este personaje Más incluso Que Célula O sea Tenía Muy buena velocidad Cuerpo a cuerpo Y ataques Superpoderosos Es que a mí me pareció Un personaje buenísimo Doctor Gero Malo Malo también Uff Los androides Malo también No me gustan los androides Porque Me siento capado El que no puedan Cargar energía Y que se les recargue Automáticamente Superdespacio Es algo Ah vale Si eso creo que Puede ser una desventaja Porque por ejemplo La mayoría de personajes Recargan su Ki Obviamente Pero estos no O sea Tienes que esperar Un tiempo Así van recargando Como una pila O sea Va recargando Poquito a poco O como una batería De celular Cuando tú lo cargas Así Va cargando Poquito a poquito Me muero de impotencia Bu gordo Ese si lo debe poner Bueno O normal Me Ah bueno Ok Me equivoqué Me equivoqué Nunca lo elegía El Bu maligno También me Nunca lo elegía Pero si tiene buenos ataques Bu creo Chocolate Tiene otros ataques Así de sacarse Su Su propio Masa de cuerpo Y Y poder enrollar A un personaje Entre otros ataques El Bu Mira Este lo pongo ya En normal El Bu Otenx Normal también Este Bu Ya si que era Bastante Bueno Y el Kid Bu Wow Wow Yo creo que Esto si que va a Z En serio O sea Tiene La mejor jugabilidad Tiene el Kid Bu Imagino que tendrá Muchos ataques Que lo demostró Cuando peleó con Goku Esto si que va a Z Este Kid Bu Te destroza Te destroza Babidi Yo lo pongo en bueno A mi me gusta Increíble En el anime Estaría mal Poner a A Babidi En bueno En serio Babidi Me acuerdo que cuando luchas Cuerpo a cuerpo Saca la esfera de cristal Y se pone a golpearte Con la esfera Y luego te golpean Con la cantimplora Esa de absorberlo Bueno Ese es trampa Pero en el juego Pues así está programado ¿No Babidi no? Kiris Me encantaba este personaje Es que me divierte mucho Controlarlo Es Popovich También lo pongo en bueno Me gusta mucho controlarlo Porque los ataques Los ataques finales De Spopovich Eran una locura Te daba una paliza ¿Qué carajos? ¿Qué ataques tiene Spopovich? Lo único que vi en el anime Tenía una rafa de energía Pero en el juego No ¿Qué ataques tendrá? A ver Ustedes que hayan jugado Al Budokai Tengashi 3 ¿Me puede decir Qué ataques tiene Y qué tan efectivos son? De Spopovich Ahí lo disfrutaba encima Spopovich Con una sonrisa Que me encantaba Davra Normal Normal Nunca me... Oye verdad No está el compañero De... De Spopovich Que era Jamcro ¿No está? No sé por qué ¿Será que como no demostró Nada en el anime peleando Por eso no lo habrán agregado? Fascino demasiado Bardock Eh Yo lo pongo increíble Yo llegué a ser El mejor jugador Del planeta Tierra Con Bardock Cualquier... ¿En serio? Yo combate con Bardock Y yo no perdía Ni un PS Eso era antes Ahora ya no seré Ni la mitad de bueno Pero Bardock Increíble Bardock O'Zaru Aquí ya no tengo Tan buenas palabras Lo pongo en malo Fasha Me gustaba Me gustaba Me gustaba Gran Monofasha Malo Garly Junior Uff A ver En el anime Garly Junior Lo ponía como Lo peor Vamos a ver Si en el juego En la jugabilidad Por lo menos Le da un voto De confianza ¿No? Le sube por lo menos Un escaloncito Pero bueno ¿Al Garly Junior pequeño Lo pongo en normal? Bueno Bueno Está bien Esto en el anime No pasaría Seljon Si fuera en el anime O en una película A Garly Junior Lo pondría en lo más abajo Pero bueno En el juego Pues está normal Vamos a ver su transformación No me disgustaba Pero el Garly Grandote Esto sí que lo pongo En malo Muy feo Muy Pero a ver ¿Cómo le hace Criticar a un personaje Por ser feo? Es que es muy raro O sea Yo también diría Que Sel Es más feo O Gordo También es muy feo Pero Eso para qué Para ponerlo Como Como Para ponerlo en malo Pues Me da mucho en que pensar ¿Vale? Yo lo criticaría En el juego Ya lo dije Por sus gráficos Si se parecen realmente A los personajes del anime ¿No? Sus gráficos El diseño Y su jugabilidad ¿Ok? Eso es lo que se califica A los personajes De un videojuego Digo nomás No por su apariencia física Aunque bueno Es su opinión de Seljon Por si acaso En todo no me gusta Doctor Willow Es que Es que Apenas tengo recuerdos De haberlo usado Pero es que lo pongo en me Turles Bueno Me gusta Turles Me gusta mucho Cuerpo a cuerpo Sus ataques Está bien Creo que vi un video De Que alguien utilizaba Al personaje de Turles O bueno Turles Y Tenía varios ataques Y en el La película también Demostró varios ataques En serio O sea No es tan malo O sea Creo que tiene Si se lo hubiera hecho Como una saga Creo que tendría Muchos más ataques Que el mismo Goku Está bien Gran monoturles Malo Slug Bueno Pero el Slug gigante Ya si que lo pongo No 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 Espera Espera No es lo mismo Que un Nozaru No es lo mismo Lo pongo en normal Porque no me disgusta No es lo mismo Que un Nozaru Bueno Eso lo dirá Este es la transformación Gigante Cuando se transforma En gigante Por eso lo dice Este personaje gigante Salsa Cooler Este cooler Aunque salsa Me parecía bueno En la película Cuando yo vi la película Obviamente de cooler Me encantaba Como sacaba eso De la espada de Key En serio Era muy cool Diego Es mi opinión En el juego También imagino Que lo hará lo mismo Pero En ese entonces Cuando yo vi La película de cooler Me gustaba mucho El personaje de salsa Y el personaje de cooler Sus diseños Y como atacaban O sea Estaba genial Así que va Bueno Y el cooler Este creo que va A increíble Y el metal A la transformación El cooler Creo que va A increíble También Que además tenía Una habilidad Que era como Regeneración O algo así Que recuperaba Ah si Si tiene En la película También tiene Si Se reconstruye Cuando lo hacen daño Pero No sabía Bueno Creo que si tenía Un poco de conocimiento Que en el juego Si hacía eso Pero No me acuerdo Cuando lo hacía Ok O sea Que cuando lo destrozan Que no creo O sea Ustedes me pueden decir Cuando hacía eso Cooler De reconstruirse Una barra de vida Chetadísimo El personaje Androide número 13 Me total Y el androide Super Super número 13 Super 13 este Si que lo pongo Bueno Era como un Broly Descafeinado Oh hablando Me ha gustado eso Hablando de Broly Broly base Lo pongo en El Super Saiyan Lo pongo en Mira Normal Pero el Super Saiyan Legendario Yo esto si que lo pongo En Z Que bestia Indomable Y encima tiene Vale Yo en CPU Con CPU He probado Broly Y no estaba nada mal Te hacía M En serio Aunque Si Tenía un poquito Así de lentitud A veces O a veces también No atacaba A los personajes Cuando debería Digo Pero Por todo lo demás Está bueno A ver En los de Z Solamente está Gohan Goku Super Saiyan 4 Gogeta Super Saiyan 4 Kid Bu Y Broly En Super Saiyan Legendario Esa particularidad De que Los golpes normales Como que no le afectan Tiene como el efecto armadura Ese que Buah Eso es Increíble Fangia Mira Normal Me gustaban sus movimientos El Bojak Estándar El Bojak Ya full power Y así que Lo pongo en bueno Yanenba Gordo gigante Feo Malo Gordo gigante Feo Me da risa Como calificas El John Por la fealdad Del personaje Porque si es feo Bonito Si es un black pick Digo un black pick No no Pero bueno Esa es la idea Que tengo ¿No? Y así que va Increíble Picón Yanenba Yanenba Tiene buenos ataques O sea Ya con Su otra transformación ¿No? La que puede usar Se divide en cuadritos Que puede Usar así Técnicas Que le Teletransportan Los ataques A otra dimensión Todas esas cosas ¿No? O a otro sitio Normal Normal El Paikuhan Me gustaba Tapión Me gustaba Aunque no me acuerdo Si Si usaba La ucarina Para atacar Eso también Me lo dicen En los comentarios Increíble Hildegard Mira Lo pongo Normal Este es el Hildegard Ya último No es el Hildegard De primera forma Un personaje gigante Que más o menos Se controlaba bien Pero tenía el ataque Ese raro Del rayo Que como que Dispara a la izquierda Y luego hace el barrido Pero que se queda en el centro No pasa por la derecha No tiene casi nada De ataques En serio Tiene para golpear Tiene para lanzar Ataques por la boca Así de fuego ¿Qué otros más ataques tiene? O sea Casi ningún ataque más Esa cosa rarísima Que nunca entendí Aunque me hubiera gustado Que este Hildegard Tenga una transformación final O sea Que tampoco no sea tan grande Y que en su transformación Sea Muy comprimido Así como lo hizo Yanemba Que sea un poco más grande Que los Que los guerreros Z Un poco nomás Más bajo que Broly Pero un poco Y que tenga un diseño cool ¿No? Por ejemplo Que tenga Tres colas Dos colas Algo así ¿No? Digo nomás Es una opinión No hubiera sido Mucho más bacán verlo Porque Pelear entre los guerreros Z Contra un gigante Como que No es tan bueno En serio Es como la pelea de Goku Super Saiyan 4 Con Baby Osharu ¿No? Hacían así Pero bueno Baby Vegeta ¿Eh? Baby Vegeta 2 ¿Eh? Baby Vegeta 3 Esto ya sí que va Yo pensé que le iba a ponerme Pero bueno Esto ya sí que es de los personajes Buenos luchando Pero el Baby Vegeta Osharu Dorado Esto se llama AZ El mejor Osharu De todo el juego ¿En serio? Bueno Vía luchar Cuerpo a cuerpo No era de dar Manotazos al aire Sus ataques definitivos Eran Estructivísimos Y encima no le afectaban Los ataques de velocidad Es que era un personaje Brutalísimo Super número 17 También va A Z Controle a este personaje Hasta dominarlo por completo A pesar de que era un androide Y No podía cargar Bueno Es un super androide ¿No? Es un super androide mutante ¿No? O O es una O es un super androide Neo Neomáquina Neomutante ¿No? Porque sí Porque el androide 17 Que crearon Los doctores Pues Tenía parte androide Y tenía parte mutante Aquí Sí que podía absorber Los ataques de energía Que a ver El doctor Gero Y el C19 También podían Pero el super número 17 Aparte de eso Tenía ataques Hiper poderosos Definitivos Sí pero Lo que lo hace Más especial es que éste pueda absorber energía con todo su cuerpo No solamente tocándote con Con la esfera roja que tiene Sino con todo el cuerpo ¿Ok? Por los ataques que lanzan los enemigos De verdad que eran increíbles Es que Una barbaridad El androide definitivo Neo Shenron Lo pongo en En increíble En increíble Claro El dragón de cuatro estrellas No lo recuerdo mucho Pero me acuerdo que me gustaba Y que lo tenía bastante mejorado Y era Y estaba bien chingón Este personaje El dragón de una estrella Uy Ya quedan pocos Hasta veo personajes así De Dragon Ball De la era de Goku niño Mira lo pongo en normal Pero el super G-Shing Long Full power No me digas que eso va a Z No sé que Esto va a Z Una Bueno Una de matar absoluta Era este personaje Vaya ataques definitivos Que tenía Es que te destrozaba Si Tiene varios ataques Aunque en el juego Debe tener más ¿No? Rey demonio piccolo Lo pongo en normal Pandereta Esto Lo pongo en Lo pongo en me A malo creo que no Bueno Por lo menos Mato a Krillin En el anime Pero bueno En el juego No sé cómo será Llega tanto Máquina pilaf Por favor Esto ya sí que va a malo Esto ya Creo que lo pongo en me Akuman Eh pues Pero entonces ¿Cuál es la diferencia De estas dos máquinas? Creo que esta es la de Mai ¿No? Y esta es la de pilaf ¿Y cuál es la diferencia? No estaba mal Estaba interesante Este personaje General Blue Lo pongo en Ah el mejor ataque Que tiene es el resplandor Del diablo ¿No? Este diablo Me Topai pai Venga lo pongo Aunque me dio risa Que en castellano Le dijo que se pasara Por su país ¿No? Que es el El infierno En su país Joder Es increíble Eso me hizo reír En normal Y siendo benevolente Porque no sabe volar Y el Tao Cyborg Venga también También lo pongo en normal Si no saben volar Pero Por ejemplo El maestro Zuru O el maestro Gruya Si podía volar Así que No sé por qué No le enseñó A su hermano Tao Pai Pai A volar O sea Se supone que los dos Son fuertes O sea Debería haberle enseñado Goku Va a ser niño También lo pongo En normal Porque soy buena persona O Zaru Bueno El peor O Zaru De todos El peor O Zaru De todos Es que Este personaje Parece que Que esté hecho de cartón Madre mía Que cosa más ortopédica Para controlar Dando manotazos Este es el Goku Zaru dice o no Manotazos al aire Horrible Que asco Chichi Malo No me gusta No es verdad Y Chichi aquí puede volar Que chucha Pues no digo No creo Pero bueno Tendrá un jackpack también Nada Nunca lo elegía Gohan Lo pongo en Me Namu También Es que Namu difícil Venga Namu lo pongo en malo No me gustaba No sabe volar tampoco Me Hatchan Claro La mayoría de personajes De la era de Goku Niño No sabían volar Muy muy pocos Desde que Tenshinhan llegó Ya Se Añadió eso De volar por los cielos Que le llamaban Levitación Que se llamaba Hatchan En serio Esto ya lo pongo Un poco más Normal Que no sabía volar Pero al menos Lo compensaba Con que era bueno Atacando Más o menos Arale Esto ya si que Ya si que se va A bueno Tenía unos ataques Muy buenos What the fuck Bueno Arale tampoco No puede volar Pero si dice Que tiene ataques Muy 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 buenos Eso es raro Niño Aunque en el relleno De super Pues Arale Le dieron un power Impresionante Niño Mira lo pongo En me Lo pongo en me Bueno Ok Gohan Niño Nunca me emociono Demasiado Teniendo otros Gohans Este Gohan Me parecía que Dejaba mucho que desear Piccolo Inicio No lo pongo en bueno Piccolo En el Tinkai Chi 3 Era muy bueno De controlar Me encantaba llevarlo A ver Vegeta Yo que se Rastreador También lo pongo en bueno Se manejaba increíble Este Vegeta El Vegeta El Vegeta Ozaru Increíble Increíble Vale Este me imagino Que es de la saga Saiyan El segundo mejor Ozaru Porque como dije antes Si que tiene inteligencia Sabe pelear Buenos ataques Perfecto Krilin Normal Aunque me gustaba Eso de que Cuando mantienes pulsado Triángulo Hace un Kien San Instantáneo Raro Yamcha ¿En serio? O sea Si mantienes presionado Triángulo Te hace un Kien San Así nomás Vale Yamcha Está normal Trunks base Aunque su técnica Sokidang Es buena Normal Y el Trunks con espada Esto ya si que Esto ya si que va a bueno Goku medio Mira también va A bueno Y el Goku medio Super Saiyan Va a increíble Un Super Saiyan Pero de los que Le gustan a todo el mundo Furioso Agresivo Que va a matar Con buenos ataques Increíble Joven Gohan base Lo pongo en me Y pasa que Joven Gohan Ah bueno Este es de Obviamente de la saga de Cell Super Saiyan 1 Tampoco es que fuera una maravilla Es el Gohan Super Saiyan 2 Que es Uff Que va a Z Esto si que va a Z Vaya personaje Que movimientos Que velocidad Que poder Que poder Es que Este Gohan Super Saiyan 2 Y el Gohan definitivo Creo que son los Dos Gohans que merecen la pena De este juego El resto Deja bastante que desear Me parece Picolofin Picolofin También va bueno Muy bueno Aunque no llega increíble Pero buenísimo Vale Vegetta Es que Vegetta Se controla Muy bien Vegetta Super Saiyan Bueno Y Super Vegetta Es que No se No se No se Venga lo pongo Aunque hay que admitir Que es un poco más lento Porque este Porque este es cuando Enfrentó Ya a Celse En mi perfecto En increíble Es que a pesar De la musculatura Que tenía Era muy rápido Y muy poderoso Y raro No Porque Vegetta Pues no debería ser Tan rápido Que digamos Pero bueno Vamos a darle El beneficio De la musculatura Tal y era muy bueno Tensian Mira yo lo pongo en me Porque eso de que El ataque definitivo Consista en hacer Kiko Hoss A costa de tu vida No me gusta Y ahora vamos a un caso Interesante Chaos Chaos Esto lo pongo En increíble What the fuck A pesar de que sé Que su ataque definitivo Era un suicidio asqueroso Que te dejaba A un PS de vida Chaos tiene algo Que a mi Me encantaba Y es que Puedes hacer un combo De ataques infinito Con él Si pulsas Cuadrado Cuadrado Triángulo Cuadrado Cuadrado Triángulo Cuadrado Cuadrado Triángulo Y estás así Infinitamente Puedes hacer combos De 300 golpes Y para mi Era una delicia Jugar Así A la mierda Yo pensé que Cuando decía eso Iba a ser un Dodón Pas infinito Digo nomás Porque eso es lo que hacía Pero golpe golpe Infinito Pues Bueno Ok Encontrar a un amigo Usar a Chaos Y hacerle un combo infinito Mientras veía Como su cara Se sumía En la desesperación Es que era Mágico Trunks Mira este Trunks Tan normal Este Trunks Uy quedan dos nomás A ver El Trunks Este Trunks es muy bueno Luchando Pero el Daen El Daishan Dankai Uff Yo lo pongo En malo Es que a pesar de que me gustaba E intentaba Usar Creo que dijo algo Sobre el Trunks En un video Que no le gustaba Su jugabilidad Es que me desesperaba Lo acartonado Y lento que era No podía Y luego Goku fin Estándar Mira yo te lo pongo En normal O Venga Bueno En bueno Porque Los ataques definitivos Que tiene son increíbles Vale este es Fin fin La super genkida Más brutal Definitiva que hace Es la hostia Pero cuerpo a cuerpo Este Goku Nunca me gustó Siempre me gustaron más Cuerpo a cuerpo El Goku medio este O el Goku inicio este Pero Goku fin Cuerpo a cuerpo No me gustaba Para que luego digan Que todos los personajes Son iguales Porque cada uno De estos personajes Se controla Super diferente Y se siente Muy muy distinto El uno del otro Vale Eso sí o sí Se tendría que probar O sea Como Seljon Lo ha probado Imagino que la mayoría De personajes Por eso dice eso Ok Pero eh Ya está Aquí está Esta es mi tier list De personajes Del Tenkaichi 3 ¿Os parece una blasfemia? Bueno No pasa nada Dejaré el link De la tier list Abajo de este vídeo Por si queréis Contrarrestar La blasfemia Que acabo de cometer ¿De acuerdo? Venga Un saludo Y bueno Aquí acaba esta reacción Me ha gustado Sus puntos de vista Pero lo único que O una de las cosas Que no me gusta Tanto tanto Es que Lo declara Así Más abajo Porque es Por su apariencia física ¿No? Eso no No me gusta tanto Pero bueno Si Me he equivocado En algo O si tienen Alguna opinión Sobre mi reacción Y también Sobre el vídeo original Me lo dice En los comentarios Y si Serleón Algún día ve Mi reacción A esta tier list Pues genial Así que bueno Yo soy LuisXX20 Y nos vemos Hasta la siguiente Reacción Chao